... Nadie sabía que esto iba a suceder, pero cabe interpretarlo como una nueva vuelta de tuerca a las exigencias de hacerse notar en un contexto, por supuesto, de competición electoral en Cataluña. Hay que recordar que Junts compite fundamentalmente con ERC, con Esquerra República de Cataluña. Ya se percibe la tensión electoral y, por supuesto, dentro de ese esquema, intentar hacerse notar. Se hacen las cosas como nosotros queremos y nosotros, en realidad, tenemos al Gobierno atrapado en el asunto. Por un lado, indiscutiblemente ayuda, marca también los límites. Muy bien, tú aprietas, pero yo tengo que poner unos determinados límites, pero, al mismo tiempo, también es cierto que la decisión del Grupo Parlamentario Socialista, del Gobierno de no ceder, también es verdad que transmite una cierta debilidad, una dependencia excesiva respecto de Junts. Y ahí es justo donde estamos ahora, viendo cuál de las dos narrativas, cuál de los dos relatos domina. El relato de un Gobierno sólido que se mantiene a pesar de las amenazas, por un lado, y, por otro lado, de un Gobierno que depende demasiado de ese grupo minoritario que es Junts. Cabe prever que es del interés de los dos actores, tanto del Gobierno como de Junts, que finalmente la ley se apruebe y que esto permita mantener la estabilidad del Gobierno. Por otro lado, anticipar que los presupuestos generales del Estado se podrán aprobar también con su apoyo. Y, por último, que Junts obtiene una ventaja clara, que es una amnistía para los dos centenares de personas que están pendientes todavía de decisión. De modo que yo soy optimista con respecto de la posibilidad de un acuerdo entre las dos partes. Pero, francamente, tengo que reconocer mi incertidumbre. Yo quiero creer que la estabilidad parlamentaria estará más garantizada que ahora. Y entonces el Gobierno sí podrá desarrollar una agenda progresista y una agenda integradora, una agenda de concordia, una agenda de solución del asunto catalán. Yo sí confío en que podrá hacerlo siempre que Junts afloje. Si Junts sigue manteniendo esta tensión, veo muy complicado que el Gobierno pueda aguantar los casi cuatro años que le quedan. ¿A alguien le puede caber alguna duda de que hay algunos jueces, en particular el juez García Castellón, que están haciendo el juego a la derecha? Yo creo que es tan evidente. Otra cosa es que el Gobierno no lo pueda decir. No lo puede decir, porque tiene que respetar la autonomía de los jueces. Pero creo que es de sentido común entender que hay jueces que están al servicio de una causa que va más allá de la defensa de la ley o que dentro de la defensa de lo que ellos creen, la defensa de la ley, va más allá y trasciende al ámbito político. Hay jueces haciendo política y además de manera que a mí me parece insultante para la ciudadanía. Todo el mundo en España sabe perfectamente lo que es el terrorismo. Tiene que existir una banda que persigue un objetivo político, que sigue métodos del terror, del asesinato por definición, de la amenaza. No le quito gravedad al proceso, pero calificar eso como terrorismo me parece una barbaridad, una ofensa al sentido común. ¿Cómo se puede permitir la trivialización de la palabra terrorismo en España que lo ha sufrido durante 60 años? Me parece una vergüenza. Y es la única palabra que se me ocurre, me parece una vergüenza. Europa tiene muy poco que decir con respecto al ordenamiento del poder decir que le parece mal, que esté bloqueado. Y a lo mejor pueden ayudar, pero francamente aquí la pieza fundamental es el PP, que lleva cinco años bloqueando el nombramiento de los miembros del Consejo. Son cinco años de retraso, de nuevo, es vergonzoso para tratar de controlar el ámbito de los jueces. El Partido Popular está en una estrategia de pura polarización, de pura tensión, de pura bronca. Y debo decir que conociendo al Partido Popular, porque llevo trabajando de un modo u otro siempre con la referencia del mismo Partido Popular, desde hace 20 años ha sido así. Es la deslegitimación del gobierno socialista, uno. Dos, tensionar la calle para que haya con apelaciones al miedo, a la angustia, de que España se rompe. Y bueno, al PP le ha funcionado a veces, le ha funcionado, o sea, no hay que minusvalorarlo, pero es evidente que esa es la estrategia del Partido Popular ahora. Medios electrónicos, supuestamente llamados medios de comunicación, que en realidad son panfletos electrónicos de difusión de noticias falsas, de rumores, etcétera, de organizaciones también de distinto tipo, ultraconservadoras. Me parece que es simpático entender que efectivamente España, junto con otros muchos países del mundo, está siendo víctima de un acoso de las visiones de la extrema derecha. Y a todos los que están configurando, o a todos los que están contribuyendo a que eso suceda, se les puede llamar de manera simpática, y a mí no me parece insultante, esa fachosfera, que es un montón de organizaciones, muchas de ellas muy bien financiadas, por cierto, de organizaciones que contribuyen a esa causa de la polarización, de los extremos, de la angustia, del miedo, del España se rompe, etcétera. ¡Gracias!